Nos arrancamos pues con los Correos Cineto 2016 Grupo Intenso Primero en las enseñanzas, márcalo Jimmy, vámonos Somos los hijos del gordito Desde chicos empezamos a chambear No nos gusta presumirlo en nuestro estilo Aprendimos que ante todo mostremos humildad Al trabajo nunca nos raja, si nos enseño papá Nos gusta pasear en la moto En chinga pasar por el cañón En la presa o arenales nos topamos A caballo en el rancho y unos botes bajo el sol Siempre aportulado con las nabas Es herencia del Señor Me acuerdo los consejos que mi tata nos daba Escuela de mi padre la traemos bien guardada Somos los hijos del gordito y la dinastia no acaba Ante todo primero en la familia Derechos seguimos esa línea Desde abajo aprendemos del negocio Los principios de mi padre con la gente ser amable Seguimos latiando para el bar Seguimos latiando para el bar Que el negocio no acabe Me acuerdo los consejos que mi tata nos daba Escuela de mi padre la traemos bien guardada Somos los hijos del gordito y la dinastia no acaba Somos los hijos del gordito y la dinastia no acaba